Hola, bienvenidos a un tutorial más de Seller y el Fashion. Como lo prometido es deuda, hoy vamos a confeccionar este bonito camisero para una dama, al cual estuvimos haciendo los patrones en el video anterior. Esta es una tela que tiene un poquito de poliéster y algo de seda, entonces es bien resbalosa, bien difícil de coser. Entonces, es un tejido muy ancho que mide 1.80 y utilicé un metro y medio, no llegó al metro y medio, pero fue lo que compré, con un metro y cuarto es suficiente. Entonces ya, como les dije, es una tela que se deshilacha un poquito, es bien resbalosa y lo primero que yo hice fue hacerle todas las candelillas, hacerle todo el zig-zag, el over, lo que ustedes vayan a hacerle en todas las orillas. Esta sería la parte trasera, que es doble porque es abotonado al frente, fíjense. Aquí tengo la parte delantera, por supuesto, que es abierta adelante, son dos piezas. Aquí tengo las vistas. Esta sería la vista de la parte trasera, en tonalidad azul. Recuerden que la vista era de 5 centímetros, pero le agregamos un centímetro a cada lado para la costura. Y estas serían las vistas de la parte delantera. Como yo les había explicado en el video anterior, o como les había sugerido, yo les voy a poner una entretela, acá las vistas, en la parte trasera, para que quede mejor, quede mejor terminada, que tenga una mejor consistencia, los ojales, pues quedan más seguros también. Esta sería toda la vista, que vamos a colocar acá, fíjense. Aquí, vamos a colocar en toda esta parte delantera, aquí. Al igual que la parte trasera, acá. Entonces, también tenemos cortada esta tira, que son las que van en la parte de abajo, o en la orilla de la manga, de la manga kimono, que hace juego con la vista del mismo color. Para comenzar a confeccionar este vestido, es bien sencillo, bien fácil. Lo primero que tenemos que hacer es marcar las pinzas, para que nos queden bien parejas. Y deben hacerlo antes de cerrar los hombros, para que sea mucho más fácil. En mi caso, como les dije, es una tela que resbala mucho, y tengo que marcarla muy bien, y tener mucho cuidado, porque se me mueve mucho la tela. Yo voy a utilizar el patrón, fíjense lo que yo hice. Entonces, yo abrí nuevamente aquí la pinza, le quité el pedacito de papel que le había puesto acá, para que me sea mucho más fácil marcarla. Y aquí yo la voy a colocar, así, en la posición que llevaría. Y voy a marcarla. Puedes marcarla con un lapicito que no se vea, después, o que no manche la tela. Yo le voy a colocar aquí unos alfileres, de esta forma, así. Acá serían los extremos, y aquí sería la puntita de la pinza, de esta forma, aquí así. Fíjense, de esta forma, ahí iría. Yo muchas veces hago así, porque me es más fácil, y quedan más parejas. Y aquí, uno de estos dos alfilercitos, fíjense acá, y voy hasta acá arriba. Y pueden ir banarla, pueden marcarla, pueden ponerle alfileres. Y ya aquí van a coserla, y les va a quedar pareja la pinza, con la otra. De esta forma, así. Y acá. Ya de esta forma, ustedes pueden marcarla aquí con un lapicito, o ir cosiendo y quitándole los alfilercitos. Van a ser así, con las dos pinzas. Es lo primero que vamos a hacer al vestido. Y aquí hemos cosido las pinzas, fíjense. Están cosidas, miren por la parte delantera. Acá, ya están planchaditas. Ahora tendríamos que coser los hombros, ambos hombros. Aquí. Vamos a unir acá los hombros. Vamos a colocar acá, fíjense. Y vamos a unirlos con alfileres. En realidad, les digo, esta tela es muy bonita, pero bien difícil de coser. Es un resbalillo. Aquí. Entonces, ahora esta otra parte acá. Igual. Vamos a unir acá. Le ponen alfileres. Y lo mismo que hicieron con el hombro, vamos a hacer con las vistas. Ya ustedes ven, aquí están los dos hombros, acá y acá. Después abrimos y planchamos. Entonces, con las vistas vamos a hacer lo mismo. Esta sería la vista trasera, fíjense. Vamos a colocar aquí. Esta vista acá, el hombro con hombro. Vamos a ponerle alfileres. Ya yo le tengo ahí las vistas. Entonces, puede ser, aunque no sea flicelina, aunque no sea la tela típica de la entretera, pueden ponerle una telita de algodón para que le dé más resistencia. Y los ojales, por lo menos, quedan mucho mejor. Sobre todo si la tela es finita como la que yo estoy usando. Acá. Y ahora aquí. Y también voy a coser acá y acá. Confrontando derecho con derecho. Fíjense, derecho con derecho. Fíjense, así nos quedarían cosidos ya los hombros. Están abiertos, planchados. Acá sería el derecho. Esta es la parte revés del vestido. Aquí tengo las vistas también cosidas en los hombros. Fíjense. De aquí abiertas. Ahora vamos a colocar lo que serían las vistas al vestido. Vamos a colocar la vista aquí. El derecho de la vista con el revés del vestido. Vamos a unir aquí a nivel de los hombros. Aquí. De esta forma. Acá el otro hombre. Por supuesto que tienen que coincidir porque están hechas con el patrón. El mismo patrón. Vamos a ir colocándola. Aquí sí hay que ponerle mucho alfiler para que no se vayan a desplazar. Porque si no, no les va a quedar bien. Aquí. Ahora vamos acá. Lo que sería la parte de acá del frente. Fíjense. Estiren bien el vestido para que todo esto quede bien. Unen aquí la puntita de acá adelante. Aquí adelante. Acá. Acá. De esta forma aquí así. Aquí la van acomodando. Tirando aquí para que quede bien. Aquí como yo le hice un zig zag o le hice, le pasé el over a todo lo que es la orilla. Pues tiende a encogerse un poquito. Pero se va estirando y se va haciendo de aquí. Igual. Y lo vamos a hacer por toda la orilla. Vamos a ponerle alfileres aquí a toda la orilla. Desde arriba hasta abajo. Y recuerden que es el derecho de la vista con el revés del vestido. Le vamos a poner los alfileres por toda la orilla. Para entonces después coser por la parte de afuera la vista. Toda la parte de afuera. Todo el cuello. Y después le vamos a hacer los cortecitos a las partes curvas. Y así nos quedaría cosida la vista a lo que es el vestido. Entonces aquí tienen que hacerle, como les dije, unos cortecitos en las partes curvas. Para entonces voltear esta vista hacia la parte derecha. Vamos a colocar el vestido por la parte derecha. Y entonces vamos a ir virando con mucho cuidado aquí en la esquina. Pueden usar una aguja para la esquinita esta. Póngale un alfilercito. Y así vamos a ir haciendo por toda la orilla. Para posteriormente coser la vista. Vamos a ir colocando a cierta distancia un alfiler. Y esto sí se lo recomiendo que le pongan alfiler. Para que no se desplacen las costuras. Porque es una tira muy larga. Y es muy difícil si no le ponen alfiler después. Acá sí. Fíjense. De esta forma. Si le ponen alfiler es mucho más fácil coserlo porque ya está bien asentadita la costura. Hasta abajo. Aquí. Vamos aquí a unir estas costuras del hombro. Aquí así. Fíjense. Vamos a nivelarlas aquí. Lo que es la vista con la tela del vestido. Así. Aquí. Toda esta parte de acá. Acá sí. Van estirando. Para que les quede bien. Colocada. Si les digo todo esto hay que plancharlo. Y les aconsejo que planchen bien. Incluso antes de colocar los alfileres pueden planchar un poquito. Y ya después de puesto los alfileres volver a planchar. Vengan aquí al otro costado. Aquí. Disculpe. Vengan aquí a donde está el otro hombro. Acá. Ponen alfiler igual. Y van colocándole. Aquí la vista. Así. Lleva un poquito de tiempo pero deben hacerlo así para que les quede bien. Y aquí a nivel. Y vamos a hacer lo mismo por este lado. Entonces ya quedó acomodada toda la vista con los alfileres. Fíjense. Aquí a este nivel. A nivel de este. Esta vuelta que tiene aquí. Fíjense. Donde se une la parte del cuello con la vista que va hacia abajo. Deben hacerle así. Oblicua. Un cortecito de aproximadamente un centímetro. Que es lo que lleva de costura. Fíjense. Este cortecito aquí. Miren. Para que puedan doblar bien aquí. Y coser todo lo que es el cuello. Y acá. Yo como le puse esta entre tela. Y la tela de abajo es tan finita. Yo la voy a asentar con una costura acá. Por toda esta orilla del cuello hasta abajo. Y después le voy a hacer otra aquí. O sea que le voy a hacer una costura acá. Y una costura aquí. Para que me quede bien asentada. Y me quede mejor. Ustedes como quieran. En dependencia de la tela. Solamente pueden hacerle una sola costura aquí. Para unirla a lo que es el cuerpo del vestido. La vista. Yo le voy a hacer aquí y acá. Por todo el contorno del cuello. Este es el siguiente paso. Fíjense que hasta acá abajo ya está todo. Con los alfileres. Porque esto si es bien importante. Antes de cerrar los costados. Vamos a colocar la vista. Para que nos sea mucho más fácil. Ya hemos cosido la vista. Fíjense como les estuve explicando. Acá está. Por ambos lados. Sería por la parte revés. Recuerden que la volteamos todo. Hacia la parte de afuera. Ya está cosida. Igual en la parte trasera. Aquí hasta abajo. Hasta acá hasta donde va el dobladillo. Ustedes saben que llega a la vista. Entonces ahora vamos a coser los costados. Volteamos por la parte revés. Confrontamos acá los costados. Derecho con derecho. Aquí. Y vamos a coser. Desde acá arriba. Hasta abajo. Con una costura recta. En mi caso como yo les dije. Ya yo la tenía con el over. Fue lo primero que hice. Porque la tela se desfleca un poquito. A ambos costados vamos a coserla. Y también vamos a coser acá. Estas piezas que le vamos a poner a la manga. Son dos. Una para cada manga. Así abiertas. Las vamos a coser. Acá. Con una costura recta para después abrirla. Y coserla aquí. Y así nos quedarían los costados cocidos. Fíjense ya están abiertos. Planchados. Ambos costados están cosidos. Vamos a voltear por la parte de acá. Aquí miren. La parte de las pinzas. Habría que plancharla un poquito mejor ya después de terminado. Aquí la manquita. Miren. Como ya va quedando. Entonces ahora tendríamos que colocarla aquí en la manga. Las tiras. Las tiras también las cosimos. Fíjense. Las cosimos. Las doblamos acá. Las volteamos a la mitad. Para entonces colocarla aquí en el borde de la manga. Para colocarla en el borde de la manga. Ponemos la manga de esta forma. Así. El vestido al derecho. Las tiras estas ya dobladas hacia el derecho. La costura acá abajo. Colocamos la manga dentro de la tira. Alineamos acá en la costura de acá del costado. Colocamos aquí en la costura con costura. Con cuidado abriendo bien la costura del vestido. Así. Vamos poniendo alfileres. Y cosemos. Entonces vamos a coser toda esta orilla. Aquí así. Con una costura recta y el over. O le pasamos zig zag para que tenga una buena terminación. Y ya se han quedado las mangas. Fíjense. Ambas. Ambas partes. Esto le da un terminado. Un acabado muy bonito al vestido. Miren como queda por dentro. Hicimos una costura recta. Le pasamos el over. Y así queda muy cómodo. Entonces ahora. Tenemos que colocar los botones. Hacer los ojales. A cada cierta distancia. Recuerden siempre. Aquí a nivel del busto. Debe llevar un botón para que no se abra. Y después vamos a hacer también el dobladillo. El dobladillo. Vamos a hacer doblar. Y nuevamente volver a doblar. Y hacerle una costura recta. O pueden hacerse la mano también. Es un vestido bien sport. Con un hilo del mismo color. Quedaría perfecto. No hay problema. Ya de esta forma quedan colocados los botones. Aquí a nivel de la vista. Se le hicieron los ojales. Fíjense en el detalle de la cintura. Que le colocamos una cinta. Pues eso es opcional. Pueden colocarle un cinto. Hacerle una banda de la misma tela. O el mismo color que la vista del vestido. También hicimos el dobladillo. Se lo hicimos a máquina. Es un vestido como ustedes ven. Casual. Muy fácil de hacer. Muy fácil de llevar. Muy útil. Porque les puede servir para múltiples oportunidades. Espero que les haya gustado. Que hayan disfrutado este tutorial. Por favor si les gusta. Pues denle like. Compártanlo. Invito a todas aquellas que no se han suscrito. A que se suscriban. Un abrazo grande. Nos vemos en un próximo tutorial. Y que Dios me las bendiga mucho.